El próximo lunes se pone en marcha la Comisión de Investigación en el Congreso para investigar los contratos por la compra de mascarillas durante la pandemia en todas las comunidades autónomas. Serán 134 comparecientes. Por parte del Partido Socialista irá Coldo García, los cabecillas de la trama y también expresidentes autonómicos, exministros y ministros como José Luis Ábalo, Salvador Illa, Francina Armengol y también los responsables que contrataron con la empresa Coldo. Y por parte del Partido Popular irá Isabel Díaz Ayuso, Moreno Bonilla de la Junta de Andalucía, López Miras de Murcia, Marga Proens la presidenta de Baleares, Alfonso Rueda el presidente de la Junta de Galicia, Miguel Tellado el paladín de Feijó, José Luis Martínez Almeida el alcalde de Madrid y Elías Bendodo. Cuando se publicó la lista este martes pasado, Elías Bendodo salió a hacer estas declaraciones. Les doy un dato. Se han aprobado un listado de 133 comparecientes, 134 comparecientes, y solo 22 de ellos están vinculados a la trama. Todos los demás son nombres que ha propuesto el Gobierno y sus socios para desviar la atención. Esta comisión de investigación es un fraude. Es una comisión de ocultación, donde el Gobierno ha exigido, ha pasado muchas líneas rojas y evidentemente se le nota el nerviosismo, pero al final todo se va a saber. Y por mucha cortina de humo que el Gobierno lance, evidentemente todo lo que hay que saber sobre el caso Partido Socialista se va a saber. Aquí quien se le nota el nerviosismo es a Elías Bendodo, porque hay que ser muy sinvergüenza y muy cínico para decir estas palabras, bueno, estas barbaridades y estas falacias. Primero, porque Elías Bendodo está siendo investigado por la Fiscalía Especial Anticorrupción y Criminalidad Organizada, porque cuando él era consejero de presidencia en el Gobierno andaluz con Moreno Bonilla, adjudicó más de 3.400 contratos express durante la pandemia, que lo publicaban en la oferta web del Gobierno andaluz en 24 horas para colocar afines y familiares del Partido Popular, y que presentaban la solicitud por correo electrónico, y ya está, y se convertían en funcionarios interinos, que vulneraban los principios de igualdad de mérito y de capacidad. Bien, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el contencioso administrativo andaluz anularon todos estos contratos, pero él cometió ese delito. Y quienes están nerviosos son también el Partido Popular, evidentemente, porque van a tener que entregar toda la documentación que ha solicitado la Comisión de Investigación en el Congreso referente a los contratos. Y os voy a enumerar unos cuantos. Los contratos de la Junta de Andalucía con la empresa farmacéutica Vida Pharma, donde la mujer de Moreno Bonilla trabaja en esa empresa, y que se ocuparon de la distribución de mascarillas y vacunas, y que no se saben los millones de euros que pagaron por esos contratos. Los contratos con la empresa del cuñado de Fijó, más de 20 millones de euros. Los contratos de la empresa Siboku SL, la empresa de mascarillas falsificadas, donde está metido ahí Alberto Núñez Fijó. El caso de mascarillas de Almería también está metido el Partido Popular. El clan Ayuso. Se van a investigar los pisos de Ayuso, de su novio y de su hermano. Pero también tendrían que investigarse el incremento patrimonial, si lo ha habido, de otros responsables políticos. Y especialmente entre ellos, a Moreno Bonilla por la compra del chalet de lujo en la urbanización Golf. O bien también de Alberto Núñez Fijó. El incremento patrimonial de más de 600.000 euros. Y que hoy se ha publicado también que José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, utilizó la empresa municipal de servicios funerarios para comprar material sanitario por valor de más de 18 millones de euros. Que fueron 16 convenios. Y que el Ayuntamiento alegó que fue una operación por una cuestión de liquidez y por la vía de urgencia. Un contrato que no tiene IVA y que no requería la aprobación de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento. Todo esto es muy oscuro y ya se sabrá quién está detrás de esos contratos y de esos millones de euros. Y por último, os quiero aclarar que en la Comisión de Investigación en el Congreso, como en todas las comisiones, las personas que están incluidas en el listado están obligadas a comparecer ante la Comisión del Congreso. Pero no están obligadas a declarar. Y en todo caso, si declaran, tienen que decir la verdad bajo apercibimiento de perjurio. Y que estas comisiones no son obligatorias para las resoluciones judiciales ni para los tribunales. En todo caso, el único que puede actuar de oficio es el Ministerio Fiscal, como lo contempla en el artículo 76 de la Constitución. Si ve un delito penal. Por tanto, esperemos que por el bien de la democracia, todos los ciudadanos tenemos el derecho de conocer dónde han ido esos millones de euros, quién se ha beneficiado. Y que todo esto sirva para que se esclarezca y que no quede en un simple ruido y pocas nueces.